Encuentro, un poco contarles la idea de que venimos trabajando con los compañeros del PT y siempre desde el principio de año charlando de la importancia que tienen las elecciones de Lula en Brasil para garantizar las prácticas democráticas y la paz en la región, teniendo en cuenta también lo que viene sucediendo en nuestro país. Así que para nosotros es una alegría que estén hoy acá, pero les voy a dejar la palabra a quienes queremos escuchar. Damos la bienvenida a Pablo Pereira, que es coordinador del Núcleo del Partido de los Trabajadores. Graciela Lois, por familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Charlie Pizzoni, por hijos capital. Victoria Montenegro, nieta restituida por abuelas de Plaza de Mayo y legisladora porteña. Y Victoria Serra, que vale la aclaración, los compañeros están en representación de organismos. Y Vicky está por la organización Nietes, que si bien no es un organismo, es súper valorable y tiene un valor histórico. Así que estamos muy contentos con la participación. Bienvenidas, Vicky. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por el espacio, por abrir las puertas, Vicky. A los compañeros y a las compañeras que están acá, el privilegio y el honor de poder estar representando la comunidad brasileña, que está acá con nosotros del Núcleo del Partido de los Trabajadores, pero representando la comunidad brasileña militante acá en la Argentina, ¿no? Y un espacio que es tan simbólico y tan importante. Me acuerdo la primera vez que llegué a la Argentina y vine a hacer una visita guiada acá en la ISMA. Y el impacto que tuvo eso sobre mí, y creo que tiene a todos, sobre todo nosotros brasileños y brasileñas, en un país que no logró hacer el proceso de memoria, verdad y justicia. Y que eso habla mucho sobre el proceso que estamos viviendo en 2022, ¿no? Las elecciones de 2022, yo creo que cada uno, cada una de ustedes, están acompañando lo que está pasando en Brasil. Y capaz con la misma preocupación que nosotros, ¿no? Con la misma, creo que capaz ustedes con preocupación, nosotros con desesperación, a veces un poquito de miedo también, pero con muchísimas esperanzas de que vamos a lograr salir de un periodo, del periodo más difícil de nuestra historia, desde la redemocratización en 89, ¿no? Bueno, parece importante estar en este lugar, hablando sobre las elecciones de 2022, porque el proceso que estamos viviendo en Brasil tiene mucho que ver con nuestro proceso de redemocratización. Nosotros tuvimos la primera presidenta mujer electa en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, que fue una mujer que fue torturada por la dictadura, estuvo en la cárcel, en la dictadura, y es muy simbólico que la primera mujer electa presidenta sufra un golpe de Estado, ¿no? La misma mujer que sufrió en las manos de la dictadura. Que esa misma gente recobre con un orgullo que estaba ahí oculto, ¿no? De alguna forma que estaba ahí en la sociedad, pero que no cobraba las palabras como cobran hoy, y no retomaban las calles como retoman hoy en Brasil, y la violencia y la práctica violenta como lo están retomando en Brasil. Entender las elecciones, mucha gente me pregunta cómo la sociedad brasileña fue capaz de democráticamente elegir Bolsonaro presidente, ¿no? Bueno, en 2018 no vivimos un proceso democrático. Si nosotros tuvimos un golpe de Estado en 2016, reconocidamente un golpe de Estado que derrumba la primera presidenta mujer, Dilma Rousseff, todo lo que vino después es fruto de un golpe de Estado. Bolsonaro es fruto directo de un golpe de Estado, del apoyo de los mismos sectores que derrumbaron, los mismos sectores que golpearon la democracia en Brasil en 1964. Entonces me parece que es absolutamente fundamental que nosotros estemos en ese lugar, hablando del apoyo, no solo a Lula presidente, ¿no? El apoyo a la comunidad brasileña, al pueblo trabajador brasileño, pero sobre todo en defensa absoluta de la democracia. Eso es lo que estamos haciendo acá hoy, mandando un mensaje de solidaridad al pueblo trabajador brasileño, un mensaje de solidaridad al Partido de los Trabajadores, un mensaje de solidaridad a Lula presidente, y decir que lo vamos a acompañar en ese proceso, que para la primera vuelta faltan 13 días solamente, el 2 de octubre. Nosotros estamos seguros que vamos a lograr tener los votos, porque el pueblo brasileño nos acompañó en los últimos 20 años. Nos acompañó con Lula dos veces, con Dilma dos veces, y esa derecha odiosa que no es democrática nunca lo fue. La historia está ahí, prueba que nunca fueron democráticos, y no lograban tener los votos, eran el golpe de 2016, y están preparando un momento muy delicado para el 2 de octubre. Todos nosotros acompañamos las elecciones brasileñas con muchísima preocupación, porque la elección de 2018 rompe con algunas estructuras que nosotros teníamos ya consolidadas con la redemocratización, con ese acuerdo colectivo que fue la constituyente de 88. Nosotros creíamos realmente que estamos avanzando en ese pacto entre la sociedad y algunas cosas no volveríamos. Bueno, el golpe rompe con esos pactos, rompe con esa idea de una sociedad, esa construcción y esa caminada de una sociedad brasileña democrática para implementar no solo una política absolutamente neoliberal que retira derechos del pueblo trabajador, que retira derechos de la sociedad brasileña más vulnerada, que nos pone en una situación absolutamente de violencia institucional, económica, pone el pueblo a servicio de los sectores que gobernaron el país por 500 años y que no aceptan que el pueblo trabajador asuma el poder. Que nosotros seamos protagonistas de nuestras propias historias, y la podemos contar e intervenir como logramos que sea necesario. Entonces, nosotros como brasileños acá en Argentina tenemos la obligación y la tarea militante de garantizar que cada uno que esté acá en Argentina, que cada brasileño, cada brasileña participe de ese proceso que es histórico para nosotros. Quiero decir que acá tengo la felicidad, primero la felicidad de tener compañeros y compañeras argentinos que militan la campaña Lula presidente, como si Lula fuera propio, eso es un gran privilegio, de podermos militar una campaña con bastante seguridad, con bastante amor, con bastante solidaridad, porque yo sé que mis compañeros y compañeras en Brasil no están pasando lo mismo. Capaz en Brasil yo tendría un poquito de duda si podía estar usando una regla en este momento de Lula presidente en cualquier espacio, si podía estar con la bandera del Partido de los Trabajadores en cualquier espacio, porque hay una persecución absoluta hacia nosotros, hacia la forma de que militamos, hacia la forma que creemos la política, y de hecho es una criminalización hacia la política. Es un proceso de corroer la democracia desde las instituciones para terminar un proceso que no lograron terminar con la dictadura. Por eso hay más de 6.000 militares en el gobierno, hay amenazas de todo el orden institucional en Brasil, que va desde la Suprema Corte, que pasa por los militares, que pasa por los empresarios, por los medios hegemónicos. Bueno, esos sectores que nosotros conocemos, nosotros que estamos militando desde la vida, sabemos muy bien a quién sirven esos sectores. Estar en Argentina en ese momento es un privilegio, porque Argentina nos ha acompañado en todos los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Si miramos hacia atrás, hace los últimos seis años, cuando entonces éramos poquitos, un par de militantes ahí tratando de denunciar el golpe de lo que vivía, porque escuchaba mucha gente, sobre todo nuestros compañeros militantes, pero en la calle todo el tiempo decían, no, pero Dilma se cae porque es corrupta, y nosotros teníamos que hacer ese ejercicio de la disputa, de la narrativa, de contar la historia de lo que pasaba, y creo que logramos hacer bastante bien. Cuando vino la primera vez que Michelle Temer estuvo acá en Argentina, y me gusta estar en esos espacios, porque yo veo las caras de las personas que estuvieron con nosotros hace los últimos seis años, ocupando esos espacios, resistiendo con nosotros, porque toman esa historia como una historia propia, y una historia de decir, vamos a resistir. Nosotros resistimos acá, y somos una escuela de resistencia. Ese espacio es una escuela de resistencia para nosotros, y eso es lo que estamos pasando, ese mensaje es lo que estamos enviando a Brasil en este momento. Nos estamos acompañando, nos estamos mirando, y estamos cuidando el proceso que están ustedes, compañeros brasileños y brasileñas, en ese momento viviendo. Lula nos pide que nuestra función y el exterior es convocar, convocar a todo el campo nacional, popular y democrático, a acompañarnos en las calles, pero también a mirar lo que está pasando en Brasil, y a denunciar claramente las violencias, acompañar con cuidado el proceso, y defender absolutamente la democracia en Brasil. Eso es lo que está en juego el 2 de octubre, compañeros y compañeras, es la democracia, absolutamente. Nunca vivimos un momento tan complejo y tan violento en la historia reciente de Brasil, desde la redemocratización. Tenemos un presidente que habla abiertamente que no va a aceptar los resultados de las urnas, que habla claramente que si necesario va a poner el ejército en las calles, y a todo el tiempo, en esa última semana, viene instigando una violencia hacia nuestro campo político de forma deliberada. Ya pasan de 5, minemos los números de compañeros y compañeras asesinados en ese proceso de elecciones en Brasil. Es muy difícil hablar números, porque números son fríos, ¿no? Entonces, quiero hacer un ejercicio de acá, decir que si nosotros, capaz, en Brasil en este momento, mis compañeros no podrían estar tranquilamente en un espacio público y abierto, hablando de la campaña Lula-Presidente, sin cercarnos de muchísima seguridad. Eso es un retroceso, ¿no?, absoluto, y que no lo podemos permitir, ni en Brasil, ni en ningún otro país de Latinoamérica. Yo decía que en ese proceso de campaña y pre-campaña, en que muchos de ustedes nos acompañaron, el gran logro de esa campaña Lula-Presidente en Argentina es ese intercambio, justamente, de las prácticas y del conocimiento que tenemos y el acúmulo que tienen ustedes. Si vamos a hablar de derechos humanos, entonces, creo que hoy es el día de decir justamente eso, que los organismos de derechos humanos están con Lula-Presidente y que nosotros vamos a exigir y seguir exigiendo un proceso de memoria, verdad y justicia en Brasil y en toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos peleando a ver quién habla primero. Bueno, lo dijo él recién, de que se sienta acá y tiene el apoyo de los organismos de derechos humanos, porque siempre vamos a apoyar los procesos y los compañeros para que este cono sur vuelva a retomar aquella mística, ¿no?, de gobiernos del pueblo que nos fueron ganando las derechas. Pero bueno, optimistas, como siempre, solidarios, familiares, fundamentalmente la que hoy no puede estar acá, que es nuestra Presidenta, Lita Boitano, que ama a Lula, ama a Vilma y siempre ha apoyado y yo hoy soy vocera de ella. Él dice, compañero dice, que allá no podría tener esta remera ni hacer la campaña, pero hoy fue, acá, cerquita, a Palermo, hacer la campaña en un espacio público nuestro y le dijeron que no podía estar. Sería interesante, como dijo Charlie, volver y filmarlos, porque una de las que dijo, o por lo menos consintió, en que él se tenía que retirar la Secretaria de Derechos Humanos de la ciudad. O sea, un puntito en contra para Malena. Pero vamos a recordárselo, perdón, Pamela, disculpen, Pamela Malewis, ya está, fue presa. Creo que para esto militamos nosotros, para que haya libertad de expresión, para que los compañeros de otras regiones puedan sentirse en casa, para que él sienta lo que siente acá, que puede hablar en este espacio recuperado a la dictadura, en este espacio que fue un espacio de muerte, esto hoy es un espacio de vida, un espacio de participación y un espacio que recibe a los compañeros de otros lugares. Por eso, bueno, muchas gracias por compartir todo esto, muchas gracias por dejarme participar y gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Me gustaría poner un poco en contexto la razón por la cual yo estoy acá sentada. Nietes es una organización muy nuevita de derechos humanos, todos nuestros abuelos y abuelas han sido desaparecidos, torturados, asesinados, forzados al exilio por la dictadura del 76. O somos, digamos, de la generación de los nietos de esos compañeros que tenían ideales y sueños de una patria unida, de una patria grande, democrática, que busque la justicia social, que busque la igualdad, que busque la movilidad. Y nosotros somos el eco de ese sueño que no lograron acallar. Nosotros crecimos, somos una generación que creció con un presidente que pidió perdón en nombre del Estado a la sociedad toda por los crímenes cometidos durante la dictadura. Y nosotros podemos estar acá como organismo, sentados en esta mesa, representados por mí, gracias a que hubo un Estado que nos acompañó y un Estado que nos acobijó, que nos dijo que teníamos un espacio y que teníamos derecho para continuar reclamando y poder continuar ampliando los derechos. Eso es lo que queremos también para Brasil, eso es lo que queremos que pase en toda América Latina, que vuelva a suceder, como contaba la compañera, una nueva, digamos, primavera en nuestro continente y siempre acompañando a los gobiernos que busquen esas ampliaciones y que busquen recuperar la memoria de quienes ya no están. Así que agradeciendo este espacio poder estar acá. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Soy Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos. Agradecerle a Vicky por la invitación que nos hizo para compartir este encuentro y a Paulo y en Paula a todos los integrantes del núcleo del PT que están aquí presentes. Nos preguntamos, quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esta actividad en este lugar? Y la verdad es que la respuesta es que mucho tiene que ver. Como recién mencionaba Graciela, estamos en un lugar donde torturaron, torturaron, secuestraron a muchos de nuestros padres y nuestras madres por aquí y esposos, familiares, por aquí caminaban muchos de los que genocidas, por aquí pululaban, por aquí también estuvieron nuestros padres y madres. Pero hoy estamos nosotros y eso es lo importante también. Estamos acá, en este espacio recuperado, transformándolo con este tipo de acciones. Porque nuestros padres y nuestras madres tenían sueños y no solamente tenían un sueño en su patria, sino tenían un sueño en toda América Latina y sobre todo en la patria grande, ¿no? Tenían un sueño de la patria grande. Un sueño que incluso se veía en las acciones colectivas que se hacían con las distintas organizaciones de otros países, un sueño revolucionario. Un sueño truncado en Argentina por una dictadura genocida que impuso un plan económico y para imponer ese plan económico necesitaba desaparecer, torturar, mandar al exilio, asesinar a millares de militantes y integrantes de nuestra sociedad. Y los genocidas idearon un plan para exterminar a nuestros padres, pero que fue un plan incluso con otras dictaduras. El plan Cóndor. El plan Cóndor que existió de colaboración entre las distintas dictaduras del cono sur para intercambiarse prisioneros políticos. Ellos rápidamente lo implementaron. Ese sueño de la patria grande que tenían nuestros padres se dio truncado por el plan Cóndor de los genocidas. Pero nosotros tuvimos un movimiento de derechos humanos que supo no claudicar y supo salir a las calles, encabezado por mujeres, por madres, abuelas, familiares, que siguieron aún, habiéndose infiltrado en su organización, que siguieron aún cuando las puertas se cerraban, que siguieron aún en democracia cuando no les daban respuestas y que lograron un montón de victorias. Entre ellas, una que está acá a mi lado. ¿Por qué les cuento esto? Porque, sin duda, que esto tiene que ver con esta actividad. Porque el sueño de nuestros padres tiene que ver con esta actividad. El sueño que nosotros tenemos ahora tiene que ver con esta actividad. A nosotros, a la generación nuestra, nos tocó vivir, tener presidente a un compañero que a unos metros de acá pidió perdón en nombre del Estado, les dijo a los genocidas no les tengo miedo y se juntó con otros presidentes de la región, con el compañero Chávez, con el compañero Lula, para decirle no al ALCA y no a todo ese plan económico que tenían sobre la región. Por eso estamos acá también. Porque nos acordamos del compañero Lula. Porque sabemos quién es Lula. Porque sabemos que es un compañero que sacó a millones de brasileros de la pobreza. Porque amplió los derechos humanos en Brasil. Porque estamos consustanciados con el proyecto político que tiene Lula. Porque sabemos que es un compañero como hubiera sido un compañero, sin duda, de la generación de nuestros padres. Por eso estamos acá. Y porque los organismos de derechos humanos sabemos, y las madres nos enseñaron, que las luchas no se abandonan. Y sabemos lo que está pasando en Brasil. Sabemos lo que es el auge de estas nuevas derechas que están avanzando en distintos lugares del mundo. Lo que pasó con Trump. Lo que pasa con Bolsonaro. Lo que pasa aquí con Milley. Con Patricia Bullrich. Lo que pasa en Europa, con Le Pen. Ahora está por ganar Meloni en Italia. Y nosotros como militante tenemos un desafío, compañeros y compañeras. Tenemos un gran desafío, que es frenar estas nuevas derechas, estos post-fascismos que estamos viviendo. Tenemos que frenarlos. Tenemos que frenarlos porque si no pasa lo que pasó hace muy poco con esta persona que le gatilló a nuestra vicepresidenta. Ese gatillar es producto de todos estos discursos de odio que todos los días vivimos en la Argentina y que todos los días viven los compañeros y las compañeras en Brasil. Constantemente, recién lo decía Paulo. Me siento en libertad de tener una bandera del PT y en Brasil no puedo tenerla, no me siento lo mismo. Pensemos lo que está pasando. A dónde estamos llegando como sociedad. Se están por cumplir 40 años de democracia en la Argentina el año que viene. No estamos en el mejor momento. Retrocedimos un montón con lo que sucedió con Cristina. Ella misma lo dijo hace poco. Siento que retrocedimos en nuestro pacto democrático. Y es así. Estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo como sociedad. Tenemos como militantes una tarea. Una tarea que es ir a dar esa batalla en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas cuando vamos a dar charlas, en los lugares de la militancia, pero también más allá. En los barrios. En un montón de lugares donde no estamos llegando. No estamos pudiendo comunicar lo que nosotros queremos comunicar. Tenemos ese desafío como militantes. Un desafío muy, 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 muy importante. No fácil, no es fácil. Pero nosotros siempre tenemos un ejemplo que nos tenemos que basar, porque no podemos no dejar de mirarlo, que son nuestras madres y nuestras abuelas. Ustedes piensen lo que les pasaron a ellas, ¿no? Les arrancan a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. Infiltran su organización. Siguen adelante. Plena dictadura. Las puertas se cierran en democracia. Ley de audiencia de vida, punto final, indultos. Todo parecía perdido. Los genocidas diciendo que tiraban a nuestros padres de los vuelos de la muerte en la televisión. Nosotros encontrándonos con los torturadores de nuestras mamás y nuestros papás en las calles. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Y nunca bajamos los brazos. Nunca nuestras madres, nuestras abuelas y familiares bajaron los brazos. Y por esa decisión política de ellas, es que hoy estamos acá sentados y es que hoy también estamos con victoria. Por eso hay que festejar que en la Argentina tuvimos un movimiento de derechos humanos que no bajó los brazos, pero también tenerlo como ejemplo cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando pensamos que hay una desesperanza, cuando pensamos que no hay una salida. Pensemos en ellas. Recordemos cómo hicieron ellas. Que no tenían una previa militancia política y siguieron adelante aún en los peores momentos. Es lo que tenemos hoy para compartirles y es un mensaje esperanzador porque también hay otro mensaje esperanzador. Que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. Vamos compañeros, arriba. Bueno, me tomo el atrevimiento de interrumpir un segundo. Antes de que Vicky tome la palabra, tenemos un audio para compartirles. No hace falta que la presente. Hola, soy Tati Almeida y en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Acompañamos, por supuesto, y decimos con mucha fuerza, Lula, presidente. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias, Pablo, y a todos los compañeros del PT por confiar en nosotros para generar esta instancia de encuentro a días, 13, 13 días de una elección que, sin lugar a dudas, va a ser histórica y que va a cambiar también el rumbo de nuestra lucha, sin lugar a dudas. Hay que resistir, falta poco, pero como decían los compañeros y las compañeras, el escenario es tremendamente complejo. Hablábamos antes, uno no puede entender cómo un personaje tan nefasto como Bolsonaro sigue teniendo tantos adeptos. Bueno, y ahí es lo que charlamos siempre, cuánto caló durante todos estos años la instalación de un sentido común en la sociedad que termina eligiendo a estos personajes que tanto daño le hacen al pueblo. Nos pasó en la Argentina hace unos años, seguimos pagando las consecuencias y acá, para tomar este ejemplo, en un lugar tan importante, no solamente para los militantes de los derechos humanos, sino para la democracia en sí misma y para el pueblo, como es este, como es la Casa de las Abuelas, que 45 años después de su nacimiento siguen luchando por encontrar vida, la que fue apropiada por aquellos genocidas, nos sirve para compartir las expectativas de estos días que están por venir. Lo decía Charlie, lo decían las compañeras, muy pero muy complejos además porque hay una realidad y es que acá deberían estar sentadas sin lugar a dudas Estela, Lita, Tati y la realidad es que están grandes y necesitan que estemos todos, nos necesitan más que nunca. Necesitan que todo ese legado que durante tantos años fueron construyendo, que todos esos caminos que durante tantos años con tanta lucha fueron abriendo, hoy nosotras y nosotros los defendamos porque nos toca, nos toca resistir en este contexto, nos toca darle mucha fuerza a los compañeros y compañeras que plantean esto, lo que nos pasaba hace unos años en la Argentina, no poder expresarse libremente porque existía la posibilidad de la represión por parte del Estado. Hoy no está por parte del Estado a nivel nacional, pero sí está la estigmatización que han construido los medios de comunicación y algunos actores judiciales. Si uno ve lo que pasó en el país hermano de Brasil, lo que pasó en Bolivia, lo que viene pasando en nuestros países hermanos, estamos todos hablando exactamente de la misma historia, solamente coachada para determinado público, salvando las diferencias o el idioma, pero es la misma. El objetivo de fondo es el mismo y es erradicar de nuestros pueblos a toda la conducción política que genere conciencia, que genere esa conciencia tan incómoda para los intereses económicos que necesitan siempre verlos de rodillas. Pasa en Brasil, pasa en Bolivia, pasa en la Argentina. El maldito lawfare, el Poder Judicial, los medios de comunicación y algunos actores políticos machacando, machacando y machacando, tratando de destruirlo todo siempre. Y nosotros, tomando estos ejemplos, siempre resistiendo todo, resistiéndolo todo y la escuchaba Vicky, veo que serían nuestras hijas, que de hecho es más joven que mis hijos. Y es esto, ¿no? Lo maravilloso de nuestra historia, que tenemos una nueva generación comprometida con los mismos sueños, no solamente con los familiares que les arrebató la dictadura. No se trata solo de los seres queridos, se trata del sueño, del mismo sueño que nosotros seguimos soñando, exactamente el mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo, seguimos soñando el mismo sueño, seguimos creyendo de la misma manera que es posible transformarlo todo, seguimos convencidos de que esta militancia, de compromiso, de trabajo, pero de amor, va a poder mucho más que esa violencia, que esa violencia nefasta, que solo trata de arrebatar vidas, que solo trata de instalar el odio, que solo trata de enfermarnos como sociedad. Nosotros y nosotras estamos convencidos de que este es el camino, que es la militancia, que es el compromiso, que es el amor, que son los sueños, estamos convencidos que desde esta lucha vamos a sacar a nuestra Argentina adelante y también estamos convencidos de que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. Y ahí vamos a estar acompañándolos y acompañándolas para poder dar ese paso también tan importante que es poder profundizar la lucha por los derechos humanos. Yo pongo este ejemplo porque realmente acompañamos a los compañeros como acompañamos a los compañeros y compañeras que venían de Bolivia, se deben acordar todos lo que fue el golpe y pasó algo tremendo en Bolivia, que era que no había organismos de derechos humanos que pudieran defenderlos. Y tuvieron la misma historia que nosotros, nosotros hago la apropiación de bebés, todos tuvimos las mismas historias, pero el único organismo que existía en Bolivia era funcional a los golpistas. Por eso es tan importante la memoria, porque ellos siempre van a volver por nuestros derechos y nosotros siempre tenemos que generar anticuerpos para poder defendernos. Así que cuando el hermano Lula sea presidente, ahí vamos a estar nosotros y nosotras acompañándolos en este desafío que tenemos por delante, que es la nuestra reconstruir la Argentina, y a ustedes les va a tocar reconstruir Brasil. Ahí estaremos juntos. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, primero, muchas gracias a todos y a todas. Pero va a invitar la compañera. Sí. ¿Nos quedamos? Nos vamos. Vamos a invitar a la compañera Girlena Oliveira, que nos va a cantar unas canciones. Es una diosa. Voy a ponerme al lado de mi presidente. ¿Si llega el cable? Yo creo que sí llega, ¿verdad? Sí. Aunque sea un poquitito. Un poquitito. Ah, bien. Gracias. Bueno, acá. Acá. Pero como estoy en solo argentino y el hecho de que yo esté acá no es otro sino o el más grande aún es el tango, antes de cantar a Brasil, voy a cantar un poco para las madres, a las madres de esta tierra. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que no engañó. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que hoy me griten su cariño, las cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidar a la que ayer me destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. ¡Gracias! 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 O sol hay de brillar más una vez, la luz, hay de llegar a los corazones. El amor será queimada la semención. El amor será eterno nuevamente Es el juicio final La historia del bien contra el mal Quiero tener ojos para ver A maldad desaparecer O sol Sem medo de ser feliz Quiero ver chegar Lulala, brilha uma estrela Lulala, traz a esperança Lulala, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulala, com sinceridade Lulala, com toda certeza Pra você, meu primeiro voto pra fazer Brilhar nossa estrela Lulala, com toda certeza Lulala, com toda certeza